Carrerita Turbo, amigos Un día más aquí 500 bits y tengo que hacer al instante lo que me digas en la carrera turbo Juez, ¿habrá un reto en la carrera turbo? ¿Tú qué queréis? Juez Espero que sí Hostia, malagueado Gente, hay que actualizar la inteligencia artificial, eh Hay que ir actualizándosela Va un poquito, va un poquito lag, gente Va un poquito lag Un reto yo creo que puede llegar a haber, eh Ay, 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 nada, ya estoy haciendo el... Es que me dan un... Pero de verdad, tío Gente, de verdad, ¿queréis que yo me vuelva gilipollas? Dame un Rocket Boltic, de verdad Cada vez que tengo un Rocket Boltic en la mano me vuelvo gilipollas Es increíble, tío Nada, gente, era para dar un poquito aquí de... De... de ventaja, amigos De ventaja Bananas Cuidado, aquí tengo el labio Nada, encima Gabo va ya ahí primero, amigos Gabo es un pro... A ver, gente Bueno, nada, me voy a concentrar ya Es win, es win Es win, es win, amigos Es win, definitivamente es win, gente He hecho un poco el tonto nada más empezar Vale, sí, pero es que yo soy así, amigos Espérate que lo vuelvo Yo soy así, amigos Y todos lo sabemos perfectamente No pasa nada, cabrón No pasa nada Qué guapa, esta que racista guapa, eh Una lástima, bro Que hayamos empezado tan mal Y están haciendo el gilipollas, la verdad Calma, que esto... Esto en un momento Se remonta Lo estamos haciendo muy bien Eso es Venga, 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 venga Se remonta, se remonta, se remonta Piki Miro el hueco Dime que sí, por favor Ay, creo que es el... Ay, qué salto Bueno, me llego a caer Porque ese chaval me empuja Y yo literalmente lo cojo, bro Voy a buscarlo a su casa Y le hago un hijo No, no, creo que me paso, ¿verdad? Qué lástima en verdad, eh, gente Porque creo que si llego a pasar por el lado No me habría caído A ver, realmente aquí lo que hay que hacer Yo creo que es pasar por abajo del avión Ahora metes el turbo arriba con todas tus ganas Vale, aparentemente parece que me he muerto Pero lo que nadie sabe es que en verdad Si haces así Eh, amigos Me estoy estresando Como podéis estar observando Me estoy empezando a estresar un poco, la verdad A ver ¡Sí, venga! Esa gaña, nada tan difícil Vale, el primero a 40 segundos No está tan lejos, cabrón Calma, 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 calma Otro turbo por aquí Voy bien rápido Hostia, vale, vale A ver, hay un ventilador ahí Eólico de estos raros ¿Vale? Muy buena Bueno, de repente hay aquí Siete hamburguesas Un euro del McDonald's Vale, estupendo Vale, recarga ¿Cómo? ¿Qué? 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 Eh, bro Bro, 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 bro Bro, bro, bro Esta zona es un poquito porrete, eh Gente, se vino el porrete, eh Vale, esto creo que... Sí, hay uno que se lo ha pasado ya esto, eh Gente, gente, se vino el porrete, eh Hostia Bro Tan temprano un porrete, bro Ah, no, tampoco Hostia Por favor, por favor, dime que... ¡Ay, qué rico el salto, coño! Bro, dime Como no la meta He tirado por lo seguro He tirado por lo seguro, gente No se vea así meterla a la primera, ¿no? He tirado por lo seguro, gente, la verdad He tirado por lo seguro Porque sabía que podía hacer esto Vale, el primero a cuarenta y ocho segundos Está cerca, eh Calma que se le pilla Dime que llego por Dios, ¿vale? Venga, 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 venga Cuarenta y ocho segundos va Y yo, es que he empezado muy mal Oye, la cara... Mira, esta carratura está guapísima, la verdad Esta carratura, por ejemplo, está muy guapa Pero he sido gilipollas al empezar tan mal, eh Le he liado muchísimo, tío Vale Vale, voy a pillar Rebufo aquí al pana Ahí está Venga, por Dios Vamos a remontar esto, va Vale, a veintisiete segundos el primero creo que he visto, eh Se le pilla, se le pilla, se le pilla, se le pilla Yo qué guapa esta carrera, cabrón Esta sí Tiene que crear esto, tío Cerre Este tío es un maquina Vale, te acer... ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡Capita, te he gordo de mierda, bro! De verdad, nunca te han dicho que estás un montón de... De bueno, cabrón Amigos, en serio, tío Oye, de verdad, tío Esto es real, tío Iba súper bien Iba a remontar, bro Y se me ha puesto delante un pedazo de tonto, tío Perdón, perdón Eh, por favor, cae, cae, cae ¡Yo, venga ya! ¡A la cococola! Yo y mi suerte, eh, amigos Definitivamente yo y mi suerte, bro Es increíble Dime que sí Venga, 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 venga Por favor Va, por favor Aún se puede ¿Será el final difícil? Ojalá que sí, en verdad, eh Vale, 12 puntos de 24 Vamos, el primero a... 32 segundos Vale, no está lejos Antes estaba muchísimo más ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, tengo que caer ahí arriba de la carreterita Vale Creo que me voy a saltar Vale, no me lo salto No me lo salto No me lo salto Muy bien A 28 segundos el primero, gente ¡Cuidado! Vale El rebufo este es espectacular Es que tendría que haberme lo visto, bro Es que soy gilipollas, cabrón Hostia, bro Es que soy gilipollas El rebufo es increíble Eso está claro, pero Me la he comido Vale Voy tercero Cuidado, gente Están aquí delante los primeros Por favor Que no se acabe esto Vale, creo que el salto es increíble Pilla el punto, pilla el punto, pilla el punto Que no tengo que ni... Eso es, no me tengo ni que frenar Perfecto Tiro otro turbo Vale, lo recargué, lo recargué ¡Sigue! ¡Ay, qué buena! ¡Qué rica la carrera, tío! Nada, la carrera esta es espectacular Este chaval crea las carreras, bro Que es para darle un beso, eh Vale, se la ha pasado Joder, el primero ya se ha pasado esto también Oye, en serio Creo que se la ha pasado No me lo puedo Se la ha pasado el primero, gente El primero va ganando de paliza, amigos La verdad No va a ser posible pillarle ¿Cómo pienso ahora en cómo me puse a liarla en el principio? ¿Cómo pienso ahora en cómo me puse a hacer el gilipollas en el principio? Es que soy tonto No la líes, Dani No la líes, Dani No la líes, Dani Muy bien, campeón Vale, llego ¿A cuánto el primero? A 38 segundos Está muy lejos Está muy lejos Y creo que no va a haber un final difícil, eh Creo que lastimosamente el final no va a ser difícil, amigos Y nos va a dar... No, me paso muchísimo Me viene abajo, amigos Vale, no voy a reaparecer Creo que no va a hacer falta Sí que va a hacer falta ¡Ah, qué rabia, tío! Se me ha jodido ¡Era un carrerón, eh! ¡Era un carrerón, cabrón! A ver, lo mismo el final Yo qué sé Tiene algo difícil Nunca se sabe Joder Ahora ni llego, tío Antes Antes me quedo... Voy de largo Ahora me quedo corto ¿Pero esto qué es? Vamos Para ahora sí Me ha adelantado todo Dios Me ha adelantado todo Dios Lo, 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 lo Vale Si el primero aún no ha entrado Pero yo creo que... Calma Qué guapa Oye, de verdad CR, amigo Haz más carreras de esta, bro La voy a jugar Es que la juego toda, bro Es que la juego toda, bro Me entra ganas de comerte la boca De carrerón, eh Para que sea El carrerón final Increíble Tendría que haber algo Un poquito más difícil En el final, tío Eso ya sería Bueno Eso ya sería Completamente increíble Dime que sí Vale Nada El primero a un minuto, bro Estuvimos a punto, eh Lo tuvimos a 20 segundos, hermano Hostia Vale Caigo, 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 caigo Salto muy lejano esto, eh Creo que me voy a pasar Pero tenía que asegurar, amigos Tenía que asegurar, mi gente ¡Vamos! Vale Creo que aquí es otro salto lejano Queda muy poco Joder ¿Cómo llego allí, bro? Hostia, llego, eh Por favor Que el final sea difícil, bro Por favor Por favor Por favor Vale Voy a llegar Pero me voy a caer ¿Vale? Reparezco mientras pillo el punto, gente Yo quise hacer muchas cosas a la vez, amigos Vale Recarga el turno Bien Nah Ganan, forter A esta carrera de CR Que es tan guapísima Por todo el mapa eso Le falta un final Eso, que sea un final un poquito remontable ¿Sabes? Que tenga un final así un poquito más difícil Y ya entonces la carrera del mundo Increíble Porque un final difícil es guay Tanto para el que va ganando Como para el que va perdiendo Porque si voy ganando yo Me pongo nervioso en el final ¿Sabes? Me lo quiero pasar rápido para ganar Y si voy perdiendo Pues mira Tengo la opción ahí de remontar ¿Sabes? Y de pillar al primero ¡Una lástima, amigos! Le falta eso Le falta eso a estas carreras Por lo demás son increíbles ¡Ojo! Ah, era troll el final ¿Qué? Bueno, no sé Acabo de hacer, la verdad ¿Es troll el final? Nada Parecía, pero no Ajá Vaya Me está costando, eh Ajá Se viene al cine Aparentemente Parece que me muerda Uy, 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 uy Casi la clavo, eh Casi la clavo Pero de manera increíble Hola, Adi ¿Estás enfermo? No Bueno, tengo la polla Un montón de grandes Lo mismo se puede considerar Enfermedad eso Amigos, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo llegar? Al final, al final difícil Sí que estaba, eh El único problema es que yo Soy malísimo y no me lo paso Al final, al final difícil Sí que estaba, eh, gente Ah, que voy a caer Entre medio No, gente Meto aquí cabeza Mira, meto la cabeza Ahí está Pin Pon Con Mi profesor de matemática Es cierto que te encantan Las ecuaciones Pero más te gusta El culo de tu alumna Amigos, os pillo Os pillo ya la meta Os voy a seguir delirando Y esto no va a acabar Muy bien, amigos Esto no va a acabar Muy bien, chicos Os lo voy avisando Que esto no va a acabar Muy bien Ajá Ajá Van a dar así, ¿verdad? Nunca lo sabremos, chicos Porque me voy a jugar A Rocket League Si entré, amigos ¿No? Sí Pongo abajo a la derecha Cargando Entra Es win Es win